Testear a la población e identificar los casos positivos de COVID-19 es una meta importante para evaluar el progreso de la pandemia del coronavirus. Objetivo que realizan arduamente y con rigurosidad en Concon a través de la realización de exámenes PCR. Así pudimos pesquisar de inmediato en un grupo familiar, en la pesquisa activa, buscar en forma intencionada y poder aislar y derivar a residencia sanitaria cuando las medidas sanitarias dentro del hogar no lo permiten. Nos ha dado bastante buen resultado, lo cual también está expresado en la cantidad de casos positivos activos que tiene la comuna en este momento que ha ido en descenso. Es la estrategia sanitaria que también han debido someterse los funcionarios de la salud municipal y que a la fecha se han efectuado más de 700 muestras, arrojando como resultado el 1,6% de positividad, lo que ha permitido realizar la trazabilidad y el aislamiento de los infectados. La idea de la búsqueda activa más que nada es se toman pacientes asintomáticos que están en la vía pública o en los lugares de trabajo principalmente para pesquisar los pacientes positivos asintomáticos y así prevenir posibles brotes o posibles contagios de gente que anda deambulando por la vía pública sin saber que tiene COVID. Por otra parte, intensas han sido las fiscalizaciones en sectores con mayor afluencia de público en donde se han aplicado los sumarios a pacientes contagiados por no respetar la cuarentena obligatoria. Además, aún han sido identificadas personas irresponsables que circulan en la vía pública incumpliendo normas establecidas. Gente sin mascarilla. Entonces, ahí nosotros hemos hecho hincapié justamente en darnos vueltas, un par de vueltas durante el día y sobre todo los fines de semana porque la gente sale y cree que estando en el borde, porque no sé, porque está en la playa allá no aplica. Nos hemos dado el tiempo, como digo, de hacer barrios por todo el litoral aplicando, por cierto, todas las normas y cursando los sumarios correspondientes. Es el plan táctico implementado en Concon que, si bien no se encuentra en confinamiento, el objetivo central es no olvidar la agresividad con que actúa el virus en la población.